¿Cómo se puede ser puntuales en estos tres años hacia una consolidación de programas académicos pertinentes de acuerdo a cada una de las disciplinas que estamos ofertando para tener la mejor formación de estudiantes que puedan incensarse al mercado laboral de una manera muy competitiva? Es una juventud que quiere cada vez más desde las preparatorias. Nos dedicamos a dar educación desde el bachillerato hasta el posgrado, entonces llegar al 100% al sistema nacional de bachillerato. Es muy importante que todos los bachilleratos estén en este sistema. Llegar y empezar en la visión de la internacionalización de los planes y programas de estudio que tenemos en la licenciatura, en la parte del inglés avanzar más fuertemente en la impartición del idioma inglés y en la parte ya técnica específica de cada una de las áreas de la disciplina, en la medicina, en la arquitectura. Todo el fortalecimiento de la tecnología de la información, la parte del internet, la parte de sus laboratorios, la parte de los softwares para poder ir complementando sus estudios. Y después pues hablan muchos de la formación integral a través del fortalecimiento de las áreas deportivas, los campos específicos en donde están para sus gimnasios, también las áreas de la cultura para desarrollar esas habilidades en el campo. Un centro universitario, vamos a decir un poco más que una muy buena cafetería, un centro de esparcimiento para los jóvenes, un área común para... Y en la parte de educación sigue el área de humanidades con la primera etapa de música, la escuela de música es de las que sigue. Y tenemos el proyecto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que es una apuesta del gobierno muy fuerte por la consolidación en este tema.